Mis queridos OUYITIS Suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí nos ha merecido un poquito nublado. Pero bien, 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 bien. Ahorita vamos a ir a desayunar. Así que pues, ahí les vamos avisando qué rollo con el pollo. Oye, ¿te gusta el hotel? Está bien padre, ¿verdad? Ya vamos a la casa. Sí, y aparte ahorita ya salió el sol. Vean. ¡Ya salió el sol! ¡Vamos a la playa! Vean. Vean la alberca del hotel. Acá pegada la laguna. Miren. ¿Y qué creen? Recuerden que les dije que quería remar. Encontramos kayaks. Ahorita nos vamos a ir a dar una vuelta en el kayak. Allí en la lagunita. A ver qué tal. Pues acabaron las vacaciones en el Dilda Tajín. Vean esta lista. Nos retiramos. Vámonos, Dani. ¿Ya? Ah, te diste, vente. Vámonos. Así, la verdad es que así dormíamos. Cuando nos perdíamos la barraca, nos llevábamos a un hotel así. La verdad es que estamos presidiendo el ciclón. Porque ahorita ya está todo libre, limpio. Entonces vamos a ir a donde está llegando. Es cierto, cuando estábamos en la barraca, así nos quedamos en la barraca. Le van a decir que así nos mandamos a ir a un hotel. Último día, último día en Tuxpan. Y vean, vamos a echar ahorita unos enchiladitos de pipián. Y un charro empapelado. No está la culpable. No está la culpable. Mi piñata de antojo. Y el Marcelo se lo va a perder. El Marcelo Cuino. El padrino se lo va a perder. Ya es nuestra última noche en Tuxpan. Y obviamente, despediremos con enchiladitos de pipián de mi suegra. Y un pescadito empapelado. No, no, no. Qué delicia. Tenía mucho antojo de este pescadito que hace mi suegra. Buenísimo. ¡Suscríbete! 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 hay que hacer cardio rosa hay que hacer cardio para que se afloje se afloje de todo lo que atascamos el fin de semana mira nada más cardio unos 40 40 minutos a un ritmo de 3 4 millas ejercicio prolongado la combinación 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 ejercicio prolongado bueno alimentación la verdad es que me falta la alimentación pero le metemos al cardio le metemos al cardio todos empapados pero no porque sube significa que estás salgazando de nada más me estoy deshidratando elévena frecuencia cardíaca hay que elevar la frecuencia cardíaca pues de repente este a veces hablan nos regaba a los dos pues voy a ir o al alan depende de cómo anduviéramos de ánimo yo necesito ganas no querer ganar bueno pues esta es una de las preguntas o es una de las dudas que surgieron el día de ayer bastante quiero mostrarles que este es lo que estaba es el que estaba usando ayer y pues no hay ninguna raya de canela simplemente pues pues que a ustedes no les suda elévena pues a Salmana le gusta que puse esta que yo ya y me la esconde verdad y creo que por eso éramos hermanos que es lo 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 que es